Parate Cristi, para que veas una cosa, parate Cristi va a ver una cosa ahorita, lentamente, va caminando, va caminando Es que te sacaba de susto, vale Ven acá, ven acá, camina Primero vas a ver una cosa que está por aquí Vas a ver esto que está aquí ¿Qué dice ahí? Te amo, amo ¿Qué crees tú que puede ser eso? ¿Ves aquí? ¿Qué dice? Es esta varilla ¡Dale! ¡Dale, puede! ¡Ah, no te encontrarás! ¡Ajá! Un extravilla ¿Más? Pero yo hice sorpresa para allá Dale, yo te aquí entonces, vamos a necesitar sorpresa, broma Tequi ¡Sorpresa! ¡Emociónate!